Hola gente de fitness, hoy les traigo unas galletitas versión San Valentín en forma de corazón, alta en proteína y alto en fibra. No se olviden de suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que se activen los recordatorios de los nuevos videos. Vamos a empezar, 60 gramos de avena instantánea, una cucharada de semillitas de chía todo mezclado. Vamos a elegir un batido de proteína justo de elección, en este caso yo voy a usar de chocolate. Como ven vamos a mezclar todos los ingredientes secos, pueden agregar este vía un sobrecito y canela en polvo. Vamos a agregar de a poquito agua natural y vamos a ir mezclando. Recuerden que tiene que estar mínimo 5 a 10 minutos activándose el agua con todos los ingredientes y vas a notar que la misma avena se va a inflar y va a tomar más volumen. En una sartén bien caliente a fuego medio vamos a agregar aceite o aceite de aerosol y usando un molde como el que ven acá en forma de corazón o el que más les guste vamos a aplicar todo el contenido de nuestra masa de avena. Si no tienen un molde pueden usar la misma cuchara, acá les muestro sobre un plato como sería y lo van a ir apoyando luego en la sartén bien caliente. Aproximadamente un minuto o dos de cada lado se van a dar cuenta porque al querer dar los vueltas ya están despegados de la misma plancha. Y para hacerle todo lo que es la decoración en el centro les traigo un truco muy fácil. Van a agarrar frutilla o arándanos en una licuadora con muy poquita agua lo van a triturar bien o con un mixer y luego bien en frío en la heladera por unos minutos lo van a agregar sobre las galletitas. No se preocupen si ven que les queda primero líquido porque las frutas se van a ir secando y absorbiendo por las galletitas y les va a quedar súper rico y delicioso no hace falta agregarle ningún tipo de aditivo, de edulcorante ni nada a la preparación de nuestra salsa o mermelada casera. Si les gustó este contenido por favor síganme acá en YouTube suscríbanse, activen la campanita para enterarse cuando subiré un nuevo video y no se olviden de dejar su comentario y su me gusta. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!